¡Ah, ah, ah! Ya lo encontramos, ya lo encontramos, ya lo encontramos, ya lo tengo. ¿No quieres...? ¿Sí? ¿No quieres hacerte posiones antes? Ah, pues sí, güey. Pues vámonos. Ah, sí, cierto. Vamos a ir en chinga a picar, este... El primer ore, ¿eh? Porque... Yo no tengo pico mejorado. ¿No tienes el de pico fundido? No. Ahí para acá te lo haces. Pues porque ya no alcanzan los minerales. Los lingotes. Entonces, por eso prefiero que minemos el siguiente. ¿Qué es él? Esto, esto. Ah, todo tu esmadre que me pusiste la de... Eh, verdad, verdad. A ver, estoy en la mitad. Va. Déjame... Miren lo que acabemos, ¿no? Voy a acomodar el inventario aquí. ¿Qué haces? ¿Está bien? Sí. ¿Lo quieres activar muy en la... ¿En la derecha o... Muy en la izquierda? ¿Hasta la derecha? O sea, aquí, ¿dónde caemos? Ah, no sé. Te estoy preguntando. No, de la izquierda para venir para... Para terminar para la derecha. Ok. Tú lo que debes de hacer es jugar con el ítem de... ¿Cómo se llama? De... ¿Qué pedo? Ah. De... Mago. Con el... Con el arma de Mago y... Con el de... Con las granadas, ¿no? Con el ítem de Mago. Digo, con el arma de Mago y con las granadas. ¿Tienes todavía la poción de batalla activada o...? No, me la quité. Ah, ok. Espérame. Es que ahora sí no están apareciendo. Ahora sí. Dale, loco. Dale. ¡Ay! 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 Vamos, abejitas. Mátalo, 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 mátalo. Vamos, abejitas. Mátenlo, mátelo. Ya. ¡Qué easy! Easy, peasy, brody. ¿Y lo que yo recibo los putazos? Le lanzo abejitas. ¡Ay! ¡Ya, mames! ¡No, mames! Por eso te dije que... Que era bien easy. A ver. ¿Qué nos dio? ¡Ay! Ya. Ah, ¿tú lo agarraste o yo? Yo. Ah, ok. Tengo el fusil láser. Oh, fuck. No nos dio el... El invocador chido. ¡Oh! ¿Viste? Ya se puso toda esta piedra perlada, ¿ya viste? Todo nuestro puente. Sí. ¡Oh! Ya nos dieron... Almitas. Ya tengo un alma de luz. Bueno. Aquí arriba hay enemigos, ¿verdad? Ajá. Otra alma de luz. Amone. ¡Oh! ¡Otro libro! Este está en demoníaco. Este está en demoníaco. Toma. Toma, toma. Ah, que me bullea ese. A ver. Según yo hace más daño ese. Ah, mucho mejor. Sigue. Sí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Otro! ¿Lo invocamos otra vez? Sí, sí, sí. Vamos. Vamos a... ¡Corre, corre! Ahora pura granada, ¿no? Me queda una. Ah, ok. ¿Te queda una granada nomás? ¡Ay! ¡Pero no hay guía! Sí. Ahora lo voy a... Se me olvidó. Ah, bueno. Está bien. ¡Oh! Genial. Piedra magma. ¡Oh! ¡La montura! ¡Qué perro! Justo me acordé. No hay guía cuando ya estaba cayendo el pinche muñeco. Ahí se le aventaste. Sí. Ah, bueno. Y... Vamos a picar este... ¿Qué emblemas le dio? Eh... No, cuando suelta la pistola no da emblema, güey. Ah, no sabía. Sí, sí. Vamos a los... Sí, a los soltares. Ahora, no me acuerdo cuáles eran los siguientes pasos para los de melee. Vamos a hacerse toda la armadura, ¿no? Si no sale titanio, mucho mejor. ¡Wow! Este slime está chido. Ya. Ah, recientemente... Coyama saqué el logro del... ¿Vaca? De matar todos los slimes. Sí. ¡Oh! ¡Un Mimic! ¡Qué susto! ¡Qué susto, chaval! ¡Qué susto! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Cómo dejamos un cofre aquí, güey? Yo era un pinche Mimic. Sí, yo también. Así como... ¿Qué pedo con ese cofre? ¡Mátalo! 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 ¡Dale esa pes... ¿Qué te dio el Mimic? Oye, ya no tengo... Vida casi. Aguas. Enciérrate, enciérrate. ¡Adiós! Aguas. ¿Qué te dio? Picadora de carne. Y el manto de destellas. ¿De una vez? Sí, ¿no? Co-paladio. Hey. Creo que nos va a tocar Titania, entonces. Este... Con Mithril. ¿Y qué más? ¡Titanio! ¡Fuerza! Sí, el chido. Oh, creo que ese es otro Mimic, ¿eh? Sí. Vamos por ahí, ¿no? Un pinche Mimic. Eh... ¡Collar de cruz! ¡No mames! ¿En serio? Güey. Güey. Yo llevo... A verlo. A verlo. Llevo buscando esa porquería... ¡Hala! Es que yo trato de conseguir un objeto de Mimic en el cual... Es que tú no ves mi serie, ¿verdad? De la pistola de monedas. ¡Ah, qué chicas, no mames! ¡No mames, güey! ¡No mames! Llevo como siete episodios buscándolo, entre matando Mimics y todo ese pedo. El que no es de magia es el... Como... Fusil de asalto o algo así se llama. ¡Mátalo, mátalo! ¡Dale zapes! Ahí quise un altar. Mitre. ¿Por qué se quitó? Ah, porque ya se corrompió. Dale a ese, dale a este, dale a este, dale a este, dale a este. ¿Cuál? Y otra arriba. Ah, va. Yo oigo lo que salen cuando revientas muchos. ¡Ah, espero! Había un bug en nuestro final del mundo que había muchos de... Muchos altares. En el mar. ¡Vamooos! Pues vamos, 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 vamos. Eh, no sale. Te veía quieto. ¿Eh? Antes te veía quieto. Ah, perdón. Espérame, es que estaba viendo si no se habían quitado. No, sí, sí siguen ahí. Vamos allá, vamos allá. Al final del mundo. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, a la derecha. Oye, ahí ya estoy llegando. No mames, pues. Era para que te chingaras una, güey. Uy, hay tormenta de arena. Ahorita llego, pero... Ay, sí, me invocó un pinche elemental, eh, Aguas. ¿En el decir? ¿Qué? La poción. Verga. Eh, no me acuerdo. Azul, creo. No, nosotros no tenemos, chaval. No. Verga, el pinche elemental me está siguiendo. Ya. Ya, pues. Mátalo. No mames, ¿para qué? Si no somos invocados. No manches, lo tenemos. ¿No? No. Ah, qué verga. Bueno, ya llegué. Jeje, te peaste a mí. Ah, güey. Esto. ¿Me permites ahorita? Entro. Ya, ahí voy. No mames, que tienes más velocidad, cabrón. ¿Cuál? A la madre, sí, güey. ¿Ya ves? No, me muero. No mames, ahí cuánto agarramos. Ya. ¿Te vas a ahogar, verdad? No, pues me tuve que backear, güey, para que no me ahogara. Ahí, güey, teniendo la botella de slime. Oye, no lo sé. Oh, qué pendejo, sí es cierto. Bueno, ya. Funcionó, ¿no? No, ¿ves cuántos reventamos ahí, güey? No sé ni cuántos. No mames, un chingo. Dale, enter. Sí, ya vi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, güey. Con paladión. Uy, un chingo. Espérame, déjame ver si no puedo juntar accesorios. ¿Tienes el de manto de estrellas? No, todavía no. Sí. ¿Tienes el accesorio de manto de estrellas? Sí, te dije que se me quema, lo solté el mímico. ¿No tienes el collar nada más? No. ¿Cuántos mímicos matamos? A ver, dime. Ah, chinga. ¿O tienes un guante de titán? Tien. Gracias. ¿Para qué es esta cosa de no sé qué de carne? A ver. El cicador de carne. Ah, pues es para hacer ítems de... Con la carne que te suelta. Ah, hay que hacer. Este, ¿qué iba a hacer? Ah, sí. El collarcito. Póngase a acomodar las cosas. Espérame. Velo estelar. ¿Por qué me avientas una montura? Toma. Ah. Este, las botas. Esto. Esto. Ay. Necesitamos un... Otro guante, güey. No sé dónde sale este. El de titán. ¿Tú te acuerdas dónde salen los guantes de titán? Me va a buscar una wiki. Entonces, hay que hacer los pedidos. Ah, ya se publicó mi video. Vamos a jugar. Pues va. Pues aquí dejamos el video. Mmm. ¡Pam! ¡Gracias!